Hola, ¿sabías que desde la antigüedad el ser humano ha querido saber cuál es la porción más pequeña de la materia? Las múltiples respuestas a esta pregunta dieron origen a diferentes modelos y estos a una de las teorías científicas más importantes, la teoría atómica. La historia del átomo se gestó hace más de 2000 años, en la antigua Grecia, cuando los filósofos comenzaron a especular sobre la naturaleza de la materia. Durante 21 siglos, estas reflexiones fueron prácticamente abandonadas, hasta que gradualmente, diversos científicos encontraron evidencias de la estructura de la materia. Uno de ellos fue el químico y físico inglés, John Dalton, quien desarrolló el primer modelo científico del átomo. Dalton representó al átomo como una esfera minúscula. Para Dalton, cada elemento estaba formado por átomos iguales entre sí, pero que a su vez eran distintos a los de otro elemento. A mitad del siglo XIX, el modelo de Dalton fue insuficiente, pues no permitía explicar fenómenos de la naturaleza como las descargas eléctricas o rayos en la atmósfera. Para indagar más en esto, se diseñaron varios experimentos y entre los más famosos se encontraron los realizados con tubos de vidrio al vacío, dentro de los cuales había dos electrodos conectados a una fuente de energía, uno positivo, el ánodo, y otro negativo, el cátodo. Cuando el cátodo se calentaba, producía haces de luz, denominados rayos catódicos. El científico inglés Joseph John Thompson creía que estos rayos eran partículas, y para comprobarlo, expuso el haz de luz a campos eléctricos y magnéticos. Thompson descubrió que los átomos podían separarse al arrancarles las partículas con carga que los conformaban, y denominó a estas partículas electrones. También planteó la idea de que los electrones estaban envueltos por una nube de carga positiva que neutralizaba su carga negativa, y que se distribuía homogéneamente en el átomo. Finalmente, en 1904, Thompson presentó el modelo atómico denominado pastel con pasas, en el cual la región del pastel representa la carga positiva y las pasas a los electrones con carga negativa. Años más tarde, el físico y químico neozelandés Ernest Rutherford verificó experimentalmente si el modelo de su maestro era correcto. Por años, Rutherford estudió unas partículas a las que denominó alfa, que eran emitidas a gran velocidad por ciertos materiales radioactivos. Este investigador bombardeó delgadas laminillas de oro y de otros metales con partículas alfa y observó su trayectoria. La mayor parte de las partículas atravesaban las laminillas sin problema, pero algunas rebotaban casi en la misma dirección de donde provenían, como si fueran repelidas por alguna fuerza, algo que no se pudo explicar con el modelo de Thompson. Rutherford sugirió entonces que la repulsión se debía a que la carga positiva del átomo no se encontraba distribuida homogéneamente, sino localizada en lo que denominó el núcleo del átomo, mientras que los electrones se encontraban alejados de él girando a su alrededor y en número suficiente para compensar la carga positiva del núcleo. Así nació el modelo del átomo de Rutherford, con protones, partículas positivas que conformaban el núcleo. Este modelo dio a pie a que en 1913 el físico danés Niels Bohr, estudiante de Rutherford, desarrollara otro modelo atómico a partir de las observaciones de fenómenos luminosos, como cuando la luz blanca pasa a través de una gota de agua o de un prisma transparente y se descompone en los distintos colores que la forman. Bohr aplicó los conocimientos derivados de estas observaciones a un átomo de hidrógeno y propuso su modelo atómico, en el cual el electrón giraba en órbitas circulares concéntricas alrededor del núcleo, pero solo en órbitas específicas. Cuando un átomo recibía energía del exterior, entraba en un estado de excitación y absorbía cierta cantidad de esa energía, lo que lo obligaba a pasar a órbitas superiores. Y cuando el electrón salía del estado de excitación, regresaba a órbitas inferiores y desprendía energía que se manifestaba como luz. De acuerdo con Bohr, las órbitas contenían una cantidad de energía, por esta razón las llamó capas o niveles, y las identificó con letras, por ejemplo, K, L, M y N, y en cada nivel ubicó un determinado número de electrones. La teoría de Bohr se ocupó solamente del átomo de hidrógeno, pero otros científicos utilizaron átomos con más electrones. En 1916, Arnold Sommerfeld modificó el modelo atómico de Bohr y planteó que los electrones no solamente se movían en órbitas circulares, sino también de forma elíptica, y que su orientación se debía a la presencia de campos magnéticos, por lo que propuso subniveles de energía. Fueron precisamente los intentos por mejorar el modelo de Bohr los que llevaron al desarrollo de la teoría atómica moderna, misma que tuvo un avance significativo durante todo el siglo XX. Los científicos siguen estudiando la materia y por tanto al átomo. Esto permite que se generen nuevos conocimientos y da pie a que los modelos cambien.